En Sotoca de Tajo viven atrapados en el tiempo. Cada año se repite la misma historia. Los teléfonos móviles dejan de sonar, los únicos grupos, los corrillos a las puertas de casa y si quieres saber algo del vecino... Nos aguantamos o vamos a su casa. No tienen cobertura móvil, una situación que se repite constantemente. Vendría más gente, no solo en verano ahora, que hay cerca de 350 personas, sino todo el año. Al ingenio de los más jóvenes para entretenerse... Con el frontón, con el fútbol, a veces ponemos dos sillas y jugamos. Se suma el de quienes necesitan hablar con el exterior. Tenemos que ir literalmente casi de punta a punta. Una situación que lejos de ser anecdótica les ha hecho vivir momentos de mucha tensión cuando han necesitado atención médica. No teníamos mucho tiempo, fue una hemorragia grande. Es complicado vivir en un sitio donde te puede pasar algo y tardas en avisar. El problema de esta pedanía de cifuentes parecía estar en la antena. Una cuestión que justo el día de nuestra visita habría quedado resuelta. Por fin se ha resuelto. Es un problema que llevaba como un par de años aproximadamente, en el que la antena que había quedado soleta. Esperemos que esta vez sí, la falta de cobertura solo sea un mal recuerdo.